Las noticias, hoy, ayer y mañana. En los últimos días se ha estado organizando precisamente, ya que se avecina el nuevo nombramiento de las nuevas autoridades comunales, se ha tenido varias reuniones en las que, bueno, se ha buscado la manera de cómo buscar los elementos que pudieran estar sirviendo de enlace con el órgano electoral o con el Instituto Electoral de Michoacán. Se tuvieron, como les comentaba, varias reuniones y posteriormente se logró concretar y se designó, por acuerdo de los barrios, que se nombraron tres comuneros de cada barrio. Entonces, esta comisión ahorita está integrada por 12 elementos. Bueno, y ellos también tuvieron la visita a la ciudad de Morelia, al GIEM, en donde ellos sacaron primeros acuerdos de cómo hacer el proceso que se avecina. Posteriormente, vinieron ellos aquí a la comunidad, los consejeros encargados de la parte de la Comisión de Asuntos Indígenas. Y, bueno, ahí se acordó que precisamente que el proceso electoral se iba a hacer, por así, un mes antes del proceso que se lleva por medio de los partidos políticos. O sea, que, bueno, va a ser antes. Todavía falta por definirse la fecha, pero ya en unas reuniones previas en los barrios se ha consultado y posiblemente se esté manejando a los primeros días de mayo. Me hacían una pregunta sobre la diferencia del tipo de gobierno que tenemos. ¿Cuál es la diferencia a un sistema anterior? Vamos a pensar que, o lo vemos así, de que de alguna manera este tipo de gobierno es un tanto más democrático, porque los acuerdos salen directamente desde los coordinadores de fogata, desde las fogatas y desde las reuniones de barrio. Anteriormente, que yo me acuerde, jamás un presidente municipal convocaba a asambleas de barrio, ni mucho menos se dejaba decir lo que la gente pensaba. Pensaba, la gente no podía opinar, simplemente hacían lo que ellos les convenía, lo que ellos creían que estaba bien es lo que hacían. Y el día de hoy se piden las sugerencias a la gente. Y yo creo que el día de hoy, yo puedo elegir a quien verdaderamente yo creo me puede representar. Todos los del pueblo de Cherán, yo creo que tenemos la capacidad. Solamente que verdaderamente necesitamos encontrar el rumbo que nuestro pueblo necesita y que el resultado lo estamos viendo el día de hoy. Un pueblo tranquilo. Un pueblo que descansa en las noches. Ahorita con esta autoridad, pues la seguridad más que nada. Ya nos da la confianza de que estemos más tranquilos, que nuestros niños caminen pues con seguridad a la escuela. Igualmente las personas. Ya no nos sentimos con ese temor que teníamos antes. Como están pues otros municipios, verdad, como la comunidad de Paracho, de Nahuatsen, de Sevina, de todos los alrededores de la meseta Purépecha. Pues ahorita ya estamos bien aquí en nuestro pueblo, en nuestro pueblo, porque ya ven que en otras partes, en otros pueblos, en otra, o sea, más bien en todo Michoacán está muy feo por los partidos. Pero aquí en nuestro pueblo estamos bien. En esta forma de gobierno hemos tenido buenos resultados, porque estando en los partidos políticos no somos todos. Es una sola, esos son dos, tres, cuatro personas los que se beneficien. Y en la actualidad ahorita, pues gracias a este levantamiento que se hizo aquí en Cherán y gracias a las mujeres valientes que hemos defendido y luchado por nuestros niños y por nuestra naturaleza, por los árboles que realmente ya se estaban terminando. Pues es lo que tratan de explicarnos, verdad, que no nos olvidemos cómo fue lo que vivimos hace tres años. Entonces, porque ahorita ya creo que los partidos también ya quieren entrar y quieren destantear a las personas, verdad, para que se hagan hacia el lado de los partidos. Pero pues nosotros vemos que no nos conviene y queremos seguir pues en este modo de autoridad que tenemos ahorita. Y la de la asamblea se trata como de que no nos desaninemos o que sigamos aquí en la jogata y que no sigamos a los partidos, porque los partidos ya nomás andan en puro nomás ganando gente. Los partidos ya no están pisando los talones de lo que están haciendo pues ellos, verdad. Pero si uno está contento por lo que pasa, pues no tienes por qué irte pues con los partidos, verdad. O que yo diré por mí que viniera Peña aquí para que le dijéramos, si se pudiéramos, para lo hiciéramos carnitas. O sí, sí. ¿Para qué tenerle miedo a esa persona? No necesita desanimarse y tener valor y estar aquí en la esquina, en la jogata. Porque si tenemos miedo y ya nos vamos a desanimar, pues ellos entre más van a vernos fácil. Yo creo que lo que nos conviene es primero, lo primero, que es lo nuestro. Que son las asambleas de nuestros barrios, que son las asambleas de nuestras fogatas, que son las asambleas generales y donde se escucha ahora sí el sentir verdadero de la gente que dice yo pienso esto, yo quiero aquello, yo necesito que debemos de hacerlo de esta manera. Y ya lo hemos escuchado porque ya empezamos a realizar algunas reuniones en las fogatas donde ya están diciendo ellos de qué manera y cómo va a ser la mejora que vamos a hacer en cada uno de los consejos que conforman este gobierno por sus costumbres. Todos cometemos errores, todos faltamos en una u otra cosa. Como nosotros quisiéramos que se trabajara, no se puede. ¿Por qué? Porque no todos pensamos lo mismo, todos piensan diferente. Y pues hay que echarle ganas. Invitamos a todas nuestras vecinas para que participen en nuestra fogata como lo decíamos antes. Este tipo de gobierno es el que nos conviene a nosotros. Nosotros, los de la fogata número 16, les hacemos esta invitación para que todos unidos, como en un principio, sigamos adelante. Pues para mí, yo sí estoy contento porque pues dormemos a gusto, sin ningún miedo. Andamos en la calle bien a gusto, ¿verdad? Y más que nada pues acercarnos a las reuniones para que escuchemos qué es lo que está pasando. Y si muchos no se arriman, pues no saben pues qué es lo que pasa aquí, ¿verdad? Pues para que estén informados de todo lo que se habla pues ahí, porque a veces de las personas que no van son las que a veces como que no están conformes en una u otra cosa. ¿Por qué? Porque no participan en las reuniones y se quedan sin informe, pues. Es importante de que toda la comunidad, ¿verdad?, cuando escuchen una asamblea de barrio o cuando los compañeros les hagan la invitación. Es muy importante estar asistiendo porque es el lugar donde se van a dar cuenta de lo que esté sucediendo y de lo que haya dentro de la estructura, ¿verdad? Ahora sí que se podría decir programas o proyectos, como así lo mencionan también, ¿verdad? O al mismo tiempo también lo que es empleo, porque son los lugares donde uno pues ahora sí tiene que estar invitando a las personas para que, pues a las que solicitan un trabajo o a las que tienen alguna duda de algún programa y es donde se les tiene que estar informando. Yo invito a todas las de esta cuadra, todos los que pertenecen aquí en esta jogata 21, que no se desanimen, que sigan viniendo porque ya vamos a empezar a salir, aunque les dé coraje a las demás gentes, pero a mí me vale que sigan acá con nosotros y adelante.